Cuando yo era pequeñito me obligaron a estudiar para el día y de mañana poderme ganar el par Fui aprendiendo poco a poco, ya dejándome engañar Cuando se me puso dura ya empezaba a madurar Palabadum, padum, 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 padero Palabadum, padum, 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 padero Cuatro idiomas, dos carreras, hay servicio militar Un futuro laborioso, tengo ganas de empezar Palabadum, padum, padum, padero Palabadum, padum, padum, padero Cerrándome las puertas de esta puta sociedad Pero bueno, yo no quiero, ya sé dónde voy a parar De la cola del paro No nos moverán De la cola del paro No nos moverán Ni ministros ni empresarios No nos lo darán Jugar con nuestro salario No se atreverán Dos, tres, cuatro Y ahora que soy mayorcito Lo que quiero es trabajar Para pagarme los vicios Y poderme colocar Palabadum, padum, padum, padero Palabadum, padum, padero Palabadum, padum, padum, padero Palabadum, padum, padero Palabadum, padum, padero Doce meses apuntado a los cursos del INE Ocultando a los parados para que se porten bien Palabadum, padum, 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 padero Palabadum, padum, padum, padero Mucho tiempo de entrevistas a la hora de elegir Para que un hijo de puta te contrate de aprender Palabadum, padum, padum, padero Palabadum, padum, padum, padero Los colegas, los parientes en la misma situación Y si no nos sublevamos va a ser nuestra perdición